¡Suscríbete! 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 Para ti, para mí, la historia que dirá con no Ven bailar, únete a esta fiesta Ven cantar, la techo son de Compostela Ven, la, lere, lela, y moscaradiante Con corazón, en Compostela Ven, la, lere, lela, y moscaradiante Con corazón, en Compostela Ven, la, lela, y moscaradiante ¡Gracias más!